¿Qué energía usaremos dentro de cuatro décadas? En la actualidad, el consumo mundial se reparte principalmente entre el petróleo, el carbón, el gas natural y en menor medida la energía nuclear. Las fuentes renovables representan sólo un 13%. Sin embargo, la población, producción, vivienda y transporte no dejan de crecer. A este ritmo, para el año 2050 necesitaremos el doble de energía que utilizamos hoy. Para entonces, las reservas de petróleo y de gas estarán prácticamente agotadas y el carbón alcanzará apenas para uno o dos siglos más. Es decir que, tarde o temprano, tendremos que depender de energías renovables, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, todas limpias e inagotables, pero costosas, limitadas e inconstantes como el sol y el viento. Si continuamos creciendo así, cabe la posibilidad de que tampoco nos alcancen. ¿Qué pasaría entonces? La única energía que puede salvarnos es la energía creativa, capaz de generar las ideas y la voluntad que cambien nuestra forma de vivir, con menos desperdicio y más eficacia, con menos egoísmo y más conciencia planetaria.